De la dualidad a la trialidad Marcos Paz, 8 de abril de 1990 Un gran problema para las religiones ha sido siempre cómo pasar de la dualidad a la trialidad. Si vemos la historia de manera superficial, las creencias de los así llamados primitivos, que muchas veces son residuos de civilizaciones superiores, son generalmente cultos dualistas, con un principio benéfico y uno maléfico. Para nosotros, en el trabajo, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo pasar de la dualidad, del binario, una figura de dos, al ternario, una figura de tres? Si recuerdan el capítulo 14 de Fragmento, allí se presentan varios símbolos. ¿Dónde vive el hombre dentro de estos símbolos? El hombre vive en el binario, representado por las dos líneas, que pueden ser paralelas, cruzadas o en ángulo. Pero el hombre tiene una capacidad distinta. Regresando a las religiones, las grandes religiones, siempre se ha creado en ellas la figura del tres, del ternario, que en el cristianismo se representa por la exaltación de la Santísima Trinidad. En los egipcios, babilonios, hindúes, sumerios, por todas partes hay un trío de deidades que dominan, digamos, el panteón de los dioses. Eso ha sido creado por hombres conscientes de un nivel sacerdotal alto de esas épocas. No eran como nuestros curas todavía. Entonces, el hombre lleva en sí mismo estos símbolos que presenta Gurdjieff. El próximo paso es llegar del hombre dual al hombre trial, para llamarlo así. Y esto es necesario porque todo lo real es una tríada, como dice en otra parte de fragmentos. ¿Qué significa esto en la práctica? Un hombre que camina con un cerebro solamente con su mente no puede formar una tríada. Y si se emociona, tampoco. Pero si llega a sentir su cuerpo y su parte instintiva también, entonces se convierte en un ser tricerebral. Y llega a ser realmente un hombre. El poeta dice Solamente la altura del hombre es el hombre. Si el hombre es una tríada, entonces es real. Vemos, tal vez con asombro y terror, que el mundo está completamente lleno de dualistas. Hay muy poca gente que vive en una tríada. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿Hasta qué punto vivo yo según las tríadas? Porque no tenemos una visión triádica. Tenemos siempre una visión dualista. Bueno y malo, claro, oscuro, simpático, antipático, etc. Nos falta la visión. Porque no vemos que el mundo está lleno de tríadas. Un árbol que crece, una construcción, como demuestra Nichol. A esto llamamos en el trabajo ceguera de la tercera fuerza. Es decir, olvidamos que solamente cuando tres fuerzas se unen en conjunción, se establece la tríada. En una conferencia, di una vez un ejemplo. Usted tiene aquí un blog para escribir y ahí una lapicera. Ahí están los dos. Pueden estar y estar y no pasa nada. Es una relación binaria. Uno es para esto. El otro es para eso. Pero cuando alguien toma la birome o la lapicera, entonces, en ese momento, se forma una tríada. Se unen un punto en el papel, la tinta y lo que yo quiero expresar. Este momento es un aumento. Es decir, si un hombre puede escribir, ya no se trata de una materia inerte, sino de una materia que puede expresar ideas mentales. Y todo eso. ¿Me comprenden? Entonces, así en nosotros hay infinidad de cosas. Tenemos velas en las casas. Tal vez una vela tiene una masa. Puede ser decorada con una mecha adentro. Pero así solamente es una vela muerta. Una vela de decoración. Solamente cuando enciendo la vela entra una tríada. Es decir, la llama se combina con el pabilo, con la mecha y consume la cera. Todos estos fenómenos son muy drásticos. Y no se nos ocurre que lo interesante es que lo real es siempre una tríada. Hay bibliotecas escritas acerca de las tríadas. No puedo enumerarlas todas. La tríada de los dioses, el triángulo de la geometría, la primera figura que es real, el triángulo. Los que han estudiado los armónicos ya conocen el ámbdoma. Tríadas, tríadas, tríadas por todos lados. En la música, que nos gusta tanto, por lo menos en la occidental, podemos hablar de tres elementos básicos. El elemento del ritmo, la melodía y la armonía. Que es un elemento muy especial, propio solamente de la música occidental. Existía la monofonía y la polifonía, pero la ciencia de los acordes ha creado una situación muy especial. Entonces, los tres son como tres fuerzas. Puede ser más fuerte el ritmo, más expresada la melodía o más la armonía. En la armonía de los corales, especialmente los corales de los protestantes, prevalece la armonía por sobre el ritmo y la melodía. Son una serie de acordes con una melodía simple, pero no tiene ritmo casi. Donde hay mucho ritmo, como en la música pop y todo eso, la melodía está distorsionada. El ritmo es prácticamente todo. La armonía casi no existe, por lo menos en términos generales. El ritmo representa en realidad la tierra. por eso, la música de los pueblos más primitivos, los bosquimanos, por ejemplo, comienzan con el ritmo, con el tambor. La melodía pertenece al elemento agua y la armonía al elemento aire. Por eso, hay el concepto antiguo de la armonía de las esferas, del espacio, del aire. Aunque no se pueda oír, debe existir, dicen. En cambio, no se puede hablar de una armonía de la tierra o del agua, de los bosques o algo así. Si pudiéramos entrenarnos para ver más todo bajo el aspecto de las tríadas, entonces, podríamos interiormente acercarnos a ver más la realidad. siempre veo todo bajo el punto de vista malo o bueno. Entonces, sigo viviendo en opuestos, no reconciliables. Fíjense, esta es toda nuestra discracia. Si uno piensa en el mundo de la política, de los negocios, hasta en las querellas familiares, etc., por todos lados hay un dualismo, muchas veces irreconciliable. ¿Cuánta infelicidad en mi vida es debido a ese dualismo? Los hindúes han creado la palabra Advaita, de la que ya les ha hablado, que significa no dos, un concepto filosófico. pero es cuestionable si la gente lo aplica, ya que ese ir más allá del dualismo hacia el ternario depende por completo del trabajo interior de cada uno. Por ejemplo, hacemos cosas cocinando, cortando el césped, lavándose las manos, jabón y agua y secándose, busquen ahí una triada, véanlo con esos ojos, no son triadas trascendentales, pero son triadas. El mundo, de lo más alto hasta lo más bajo, está arreglado así. Se ve que el rayo de la creación comienza con triadas descendentes, conectándose después con la ley de siete. Es el viejo juego de la filosofía Sankhya, de la cual han leído tal vez en el libro de La vida en la vida. Ahí tienen Rajas, lo activo, Tamas, lo pasivo y Sattva, que normalmente se considera como lo beneficioso, lo bueno, pero que en realidad no es ni bueno ni malo, sino neutralizante, reconciliante. Es este factor de reconciliación el que falta prácticamente en nuestras vidas. Este tema de las tres gunas que presenta el Sankhya, Gurdjieff lo ha traído de una forma muy genial. Las tres fuerzas no son algo puramente filosófico como en Hegel, tesis, antítesis y síntesis, sino una cosa que atañe a nuestra vida, a la posible transformación de nuestra vida. El paso del binario alternario es en realidad una transformación. Es otra calidad, con otras posibilidades y otras realidades. Por ello, es tan importante que tomemos los elementos de esta enseñanza desde el punto de vista de una tríada. Como ejemplo, repito lo que dije varias veces. La observación de sí no debe andar aislada, no debe estar interesada en el acontecimiento en sí. Toda nuestra práctica sufre un defecto. Estamos demasiado interesados en el evento, en el acontecimiento, en vez de interesarme en mí, en cómo estoy yo frente a ese evento. Eso exige que haya una fuerza activa que siempre observa. Naturalmente, viene ahora, hasta qué grado puedo ser imparcial o si todavía mi observación está cargada de análisis o de juicios. Pueden leer al respecto en fragmentos en el capítulo 6. Esa observación de sí es una fuerza activa porque tengo que hacerla yo y es necesario que recuerde que quiero observarme. Y ustedes ven cuántos momentos pasan en mi vida donde no me observo. Después, tal vez, observo algo que es dramático o algo por el estilo, pero no lo he querido, no me lo he propuesto. Entonces, la observación a propósito, con disponibilidad para observarme, eso ya es distinto y requiere de una segunda fuerza. que es la auto investigación. Como hemos dicho, porque al observarme necesito también investigar algo que veo, que es pasivo, ya que sufro por esto, porque soy visto y muchas veces me duele, muchas veces no me gusta y eso tiene un grado de profundidad. La auto investigación, el método que Sri Ramana Maharshi propuso a toda su gente, la auto indagación de ¿quién soy yo? y esta auto investigación y lo que observo no deben limitarse a la crítica, a la maldita crítica. Con el tiempo hay que buscar algo que es muy importante, como ya les he dicho, en lugar de criticar, medir. entonces la tercera fuerza mide. Ah, eso es así. En la lucha entre una bronca y el otro que quiere ver la bronca, en uno mismo están los dos, a ver quién gana. Una irritación ya puede ser muy importante. Veo si acepto la irritación y después investigo dónde está quién está irritado en mi cuerpo. Tal vez hay una innervación. A esta tercera parte la llamamos el conocimiento de mí mismo, que no es algún hecho que está ahí, sino que es un conocerse incesantemente a lo largo de toda una vida. Es algo dinámico, es algo que siempre, siempre tiene sus otros lados, sus otras posibilidades y profundidades. Y eso puede ser guardado en mi esencia, en la memoria emocional, en la memoria de mi esencia. Esta es una triada muy importante. No se puede llegar a esto de un día a otro, pero de allí surge el hombre tricerebral. el que se observa, el que se investiga y el que se conoce. Porque existe la ilusión en este trabajo y en todas las enseñanzas en realidad, de que voy a obtener el conocimiento de mí mismo como una cosa que es así, fija. El conocimiento de mí mismo tiene que crecer, tiene que ser un proceso, un proceso durante toda la vida. Se puede decir entonces que la visión triádica sería una cosa completamente nueva para nosotros. Si uno acepta que todavía hay cosas nuevas, ya que es una cosa maravillosa que me pueda conectar con triadas de todo el universo y descubrir con la mente instintiva no con la razón. Si tomamos por un momento la figura del eneagrama delante de nuestra visión mental, la figura con el triángulo, vemos que el primer punto en el número tres tiene que ver con el tiempo cronológico. Ahí también está el choque del aire. Personalmente prefiero decir gracia del aire, porque podemos asimilar del aire sustancias finas y recibir a Dios y otra vez descargarlo. En el decir de un poeta es la gracia más grande de nuestra vida. El aliento es tiempo, aliento es vida y allí también hay una triada. Después en el segundo punto del número seis se habla del primer choque consciente, el recuerdo de sí, etc. Allí también hay una posibilidad secreta de una triada, porque yo doy un choque consciente, hago un esfuerzo, represento algo, aunque todavía no es algo importante. Entonces se pasa al número nueve y se repite, porque este punto representa el ciclo eónico, el gran ciclo, donde el tiempo se repite como la serpiente o el dragón se muerde su propia cola, un símbolo arquetípico en casi todos los mitos. Pero allí hay un cierto movimiento. Puede ser que este tiempo contenga algo para mí, para ti, para cada uno. Es el tiempo Kairos, el tiempo de la gran oportunidad, el momento cuando algo es posible y una intuición en uno puede saber que algo está abierto ahora. Entonces, en ese momento, los tiempos pueden formar una nueva tríada y algo se vuelve real. Estamos acostumbrados a una sociedad en la que hay que moverse a los codazos. para progresar, para trepar un poquito más, un poquito más. Puede ser más rápido o más lento, no importa. Pero acá, aplicando la octava, se puede decir, ahora estoy en el mí. El próximo paso tiene que ser el fa. Es el momento Kairos el que determina esto y me da la posibilidad. entonces, nuestros cambios reales en el trabajo son estos momentos, en el intervalo de la octava que corresponde a un tiempo Kairos, no en la forma progresiva, sino en un salto. También se trata de un llamado a la paciencia, porque uno está acostumbrado a hacer esfuerzos, a practicar algo como una gimnasia y no pasa nada. Pero en cierto momento, cuando uno menos lo cree, algo pasa, algo es distinto, la cantidad se ha convertido en la calidad, y eso constituye una triada muy importante, pero bastante difícil, porque exige una cierta auto investigación de apertura hacia sí mismo. En una próxima oportunidad hablaremos, si es posible, del paso de la triada al cuaternario, ya que el ternario tiene que ser asegurado en el tiempo, representado por el cuadrado. Ese sería el paso siguiente.